¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un espejo inmenso que me ayuda a ver mi centro Las mareas buscan a alguien para bailar Se enternecen las palabras cerca del mar Volas de poder que se van para volver Tu ronca voz se desarma a mis pies Eres abismo y refugio a la vez Tanto acariciar las orillas de tu sal Todo el azul que transforma en paz Cada tristeza que amonto más Un espejo inmenso que me ayuda a ver mi centro Las mareas buscan a alguien para bailar Se enternecen las palabras cerca del mar Cerca del mar Alejandro y María Laura